Albirad de la OTAN registrada en la frontera con Finlandia y Rusia. En el territorio de Finlandia, muy cerca de la frontera rusa, comenzaron los ejercicios militares a gran escala de los países miembros de la Alianza del Atlántico Norte, denominados Respuesta Nórdica 2024. El evento, que atrajo la atención de los medios de comunicación mundiales, en particular de Associated Press, prevé la participación activa de más de 20.000 militares de diferentes países, incluidos los recién formados miembros de la OTAN, Finlandia y Suecia. El ejercicio, previsto del 4 al 15 de marzo, se llevará a cabo no sólo en territorio finlandés, sino también en las regiones del norte de Noruega y Suecia, lo que indica preparativos a gran escala por parte de la Alianza. En las maniobras Nordic Response 2024 participarán varios tipos de tropas, fuerzas terrestres, aéreas y marítimas. Se espera que participen más de 50 barcos, entre fragatas y submarinos, así como más de 100 aviones, desde aviones de combate hasta helicópteros. El objetivo del ejercicio, según el mando de la OTAN, es practicar las acciones de la Alianza en caso de un conflicto armado con Rusia. Las maniobras son las más grandes de su tipo desde la Guerra Fría y ponen de relieve las crecientes tensiones entre los países de la OTAN y la Federación Rusa.